Bueno señores, hay mucha gente que se preguntaba dónde está el fuerte Omega, pues resulta que ha compartido después de varios días, casi un mes, sin diríamos publicar nada en sus redes sociales, un video en el que canta a capela según él, veamos. Por ahí, es que yo soy el king, con todos los barrios, todos los kitipos, y cuando salgo por la calle, tu hueco el mundo en banqueo, prendo mi planta y al demagogo le saco el leo, mi madre dice mucho cuidado con el fariseo, que cuando entiende que otro progreso se va en timareo, y dicen por ahí, que no muchos envidiosos que desean el mal, pero por eso sí, si yo solo soy un hombre que vive tu vida feliz, es que sienten el king, que sienten en la bocina cuando explotan por ahí, es que yo soy el king, en todos los barrios, todos los kitipones, y cuando salgo por la calle, tu hueco el mundo en banqueo, eh, oh, prendo mi planta y al demagogo le saco el leo, eh, oh, mi madre dice mucho cuidado con el fariseo, que cuando entiende que otro progreso se va en timareo, eh, oh, el estudioso viene haciéndose pasar por panas, vistiéndose de ovejas, pero por después rana, con un edil de mi corazón que nunca se estana, porque yo progresé y el abandido de banana, me permiso la calle, cero para los medias, por eso es que tengo lo que tengo hoy en día, gracias a papá Dios que me dio sabiduría, y a los ganáticos que apoyan, no, 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 mi planta y al demagogo le saco el leo, mi madre dice mucho cuidado con el fariseo, que cuando entiende que otro progreso se va en timareo, timareo, timareo. Así que ahí quiso compartir lo que fue este videíto, donde él canta una canción que aparenta ser parte de lo que será su nueva propuesta, que trae aquí a su fanaticada. Ahí está Omega, lo vemos con un look diferente, lo vemos un poquito más gordito, cabe mencionar que se convirtió en padre hace unos meses, y la última publicación de él fue el 10 de enero, donde felicitaba a una de sus hijas por sus 15 años. Nada, vamos a ver si contactamos al fuerte en algún momento, a ver si nos da una entrevista, a ver si nos sigo vetado con la gente que trabaja con Omega.